Pregúntale a tu nutriólogo ¿Se puede comer saludable y rico? En una ocasión en consulta, alguien nos dijo que comer saludable significaba comer simple y sin sabor, que no era un tipo de alimentación que se pudiera disfrutar, sobre todo si se trataba de una alimentación que reducía los niveles de glucosa. Si tú tienes esta idea, puede ser que te cause sentimientos negativos pensar en acudir al nutriólogo e incluso que te haga sentir mal pensar que ya no vas a poder disfrutar de tus comidas. Por lo que es importante entender que una alimentación saludable, entre otras cosas, es un patrón de alimentación que disfrutemos. El factor placer siempre debe estar presente en nuestra alimentación. Si no disfrutamos lo que comemos, podemos desencadenar diversas situaciones como el comer de forma automática, sin prestar atención a cómo nos sentimos, también nos puede llevar a comer más allá de nuestras necesidades o bien provocar que comamos de forma desmedida alimentos que nos generan mucho placer. Y todo esto al final nos va a provocar insatisfacción, elevación de la glucosa y en ocasiones malestar. La clave está en aprender a disfrutar todo tipo de alimentos. Y no, esto no quiere decir que te fuerces a que te guste la lechuga, por ejemplo. Lo que quiere decir es que te permitas explorar tus alimentos para poder incluir una variedad de ingredientes y de preparaciones de acuerdo con tus gustos, para que tu alimentación pueda proveerte en su mayor parte de nutrientes y de mucha satisfacción y placer. El desarrollo de habilidades de alimentación consciente es sumamente útil para poder explorar nuestros gustos y placeres al comer. Poner atención plena a nuestra alimentación nos permite ser conscientes de las sensaciones que nos provee cada alimento, ayudándonos a descubrir cómo reacciona nuestro cuerpo al consumir ciertos alimentos, como es el caso de nuestros niveles de glucosa, así como entender y descubrir cuáles son las preparaciones que más nos gustan. Y con esto entender qué características tienen estos platillos que los hacen tan placenteros. Puede ser su temperatura, los condimentos que se utilizaron o las texturas que esta preparación incluye. Este último punto es útil para saber qué alimentos podemos combinar o cambiar y que los podamos agregar a un platillo para poder disfrutarlo al máximo. Es sumamente importante entender que ningún alimento es indispensable, por lo que si hay algo que no disfrutas, no tienes por qué comerlo. Sin embargo, al eliminar un alimento de tu patrón de alimentación, debes de tener en cuenta qué otros alimentos puedes incluir para proveer a tu cuerpo de los nutrientes que te aportaba ese alimento que ya no consumes. Por ejemplo, si no te gusta la leche, busca incluir en tu alimentación otras fuentes que te aporten calcio y proteína. Puede parecerte increíble, pero el placer al comer da para muchos temas y preguntas. Déjanos en los comentarios qué es lo que más te preocupa de buscar siempre disfrutar o comer por placer. Recuerda que tus comentarios nos ayudan muchísimo a seguir haciendo más videos que te ayuden a conocer más sobre tu cuerpo y tu alimentación en la diabetes. En el próximo video vamos a estar respondiendo una de las dudas o preocupaciones más comunes, que es ¿qué puedo hacer si no me gusta o casi no consumo vegetales? ¡Gracias! 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 Gracias.